Gracias. Vamos a realizar de los activos de información durante el procesamiento en los equipos de cómputo, tanto a nivel del cliente como del servidor. También tenemos que proteger en el transporte, cuando los datos fluyen desde el cliente al servidor o del servidor al cliente, o cuando fluyen a lo largo de cualquier trayectoria de la red. También proteger los datos cuando son almacenados, en el almacenamiento. Bien, entonces, si queremos saber cómo es que los datos pueden ser, en cierto modo, asediados, atacados en el proceso de transporte, necesitamos tener un conjunto de conceptos claros de cómo funciona la red. ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de transporte a través del arte? Aquí lo vamos a revisar muy rápidamente, porque esto ya ha sido materia de estudio de un curso previo, pero de todos modos lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Bien, dentro de las actividades prácticas que tenemos aquí está el rastreo de rutas, vale decir, cómo sabemos qué rutas siguen nuestros paquetes desde un origen hacia un destino. Vamos a ver el uso del Wireshark. El Wireshark es un analizador de protocolos, también se le conoce como Sniffer. Nos permite capturar tráfico y nos permite decodificarlos, o sea, observarlos. Hay un conjunto de herramientas normalmente integradas a estos analizadores de protocolos que nos permiten ver con cierto nivel de detalle cómo se lleva el proceso de interacción a nivel de los diferentes protocolos. Y luego, un tanto el encapsulamiento de los datos. El proceso de comunicación de la red, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de comunicación? El proceso de comunicación en red involucra dos, digamos, dos acciones, ¿no? Bueno, una acción, básicamente, es el de transportar datos de un origen a un destino. Y la otra acción es la de interpretar los datos. O sea, si los datos son transportados de manera efectiva, de un origen a un destino, y en el destino no se puede interpretar correctamente, entonces, el proceso de comunicación falla, ¿no? Vamos, entonces, cuando hablemos de comunicación a través de la red, debemos de considerar esos dos aspectos en una primera aproximación, ¿no? Entonces, un proceso de comunicación en red involucra transportar los datos a través de la red. Hacerlo esto de manera efectiva, ¿no? Y luego, una vez que los datos han llegado al destino, estos deben de ser correctamente interpretados. Entonces, para que esto se haga de la forma en la que estamos explicando, es que se han desarrollado los protocolos de comunicación, ¿no? Los protocolos no son más que las reglas, ¿no? Las reglas que hay que seguir en el proceso de comunicación a través de la red. Lo que va a implicar protocolos para el transporte y protocolos que se van a encargar de interpretar correctamente los datos, ¿no? Bien, entonces, es lo que hay que tener en consideración aquí. Las redes tienen diferentes tamaños, ¿no? De hecho, una clasificación que estas tienen de acuerdo al tamaño nos hace verlos como las redes... Las redes WAN, las redes de tamaño más grande, las redes LAN, las de área local, las que pueden comprender de algunos metros, algunos kilómetros, las redes WAN, ¿no? Las redes de área metropolitana, que están en el orden de algunos kilómetros, algunas decenas de kilómetros, ¿no? Y también tenemos las redes PAN, ¿no? Las redes de área personal. Para cada uno de estos tipos de redes se han desarrollado protocolos, ¿no? Algunos ad hoc a ellos, ¿no? Por ejemplo, para las redes de área personal, ¿qué protocolos tenemos? ¿Cómo es que se comunica usted con los dispositivos... Por ejemplo, con los dispositivos inalámbricos que se encuentran a muy corta distancia, porque esa es la red de SPAN, las personal de área network, estamos hablando de 1 a 10 metros, por ejemplo. ¿Qué protocolo utilizan? ¿O qué característica tiene el dispositivo para hacer esa comunicación? ¿Cómo lo denomina? De manera, digamos, práctica. Por ejemplo, si quieres... Sí, sí, dígame. Y si quieres comunicarse con sus audífonos, por ejemplo. Y no lo quieras hacer por cable. ¿Qué tendría que usar? ¿Mutu? El Bluetooth, ¿cierto? El Bluetooth es un protocolo desarrollado para la implementación de las redes de área personal, ¿no? Desde su smartphone, quiere mandar a tocar una música que tiene ahí en su equipo de sonido. ¿Cómo lo envía? Por el Bluetooth también, ¿cierto? Entonces, en este momento tenemos, por ejemplo, como protocolo emblemático, ¿no? Para el tema de la implementación de la implementación de las redes de área personal, el Bluetooth, ¿no? Pese a que el Bluetooth, como protocolo, tiene alcance hasta 100 metros, ¿ah? Pero el Bluetooth, en un sentido práctico, ha pegado mucho en los dispositivos móviles, ¿cierto? Y que, lógicamente, necesitan ser transportados y que, lógicamente, no necesitan tener una conexión permanente a una alimentación eléctrica permanente, ¿no? O sea, vale decir, necesitan valerse de las baterías, ¿no? Si yo le doy el alcance de 100 metros a mi dispositivo Bluetooth, la batería se va a consumir en un tiempo muy breve. Entonces, ahí han hecho uso del factor de compromiso, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Que la batería dure más? Y, pues, si quiero que dure más, el alcance lo tengo que reducir, ¿no? Entonces, y de manera práctica se ha reducido, ¿no? Diferentes dispositivos pueden tener alcance de 2 metros, 3 metros, 4 metros, algunos un poquito más. Pero estos son los niveles, ¿no? De alcance. Bien, entonces, las redes existen de diferentes tamaños. Para cada una de las redes se han desarrollado protocolos ad hoc, ¿no? Que ciertamente aprovechan la característica del tipo de red, ¿no? Para el caso de las redes MAN, por ejemplo. Hablamos un poco de aquello que no hemos hablado antes, las redes diarias metropolitana. Este protocolo ad hoc se desarrolla en las redes diarias metropolitanas. Básicamente, aquí lo que buscamos es lograr ampliar el alcance de las redes diarias locales a distancias mucho mayores. ¿No? Una de las tecnologías es MetroEthernet. MetroEthernet, ¿no? En la implementación del metropolitano, o sea, del servicio de transporte metropolitano, se ha desplegado una red, una red MetroEthernet, ¿no? Que permite conectar, pues, a los diferentes paraderos, ¿no? Con un punto central que está en estación central, ¿no? En estación central hay un ambiente de comunicaciones en donde confluyen los diferentes tramos de fibra óptica, ¿no? Que vienen de los diferentes sitios, ¿no? En realidad, son anillos los que tienen, ¿no? Y uno de los puntos centrales de ese anillo está en la estación central. Bien. Las redes diarias locales básicamente utilizan Ethernet. En el ámbito de las redes WAN, suele utilizar diferentes tecnologías, ¿no? De salida, por ejemplo, ya está Frame Relay, IPMPLS, es una solución tecnológica para las conexiones de red amplia, que en la actualidad está muy usado. ATM también todavía sigue vigente para el servicio de transporte de los datos en el ámbito WAN, ¿no? Bien, entonces las redes existen de muchos tamaños y esa es una clasificación que se hace en cuanto al alcance de ellas, ¿no? Las redes WAN, las redes LAN, las LAN inclusive pueden implementarse en el hogar o en una oficina, un buffet de abogados, de contadores o de ingenieros, ¿no? Que deciden compartir, en este caso, sus recursos, ¿no? También componen una LAN, un colegio, una universidad, también. Fíjese que las LAN pueden ser también de diferentes tamaños. Su cobertura va desde algunos metros hasta algunos kilómetros. ¿Cuántos gigabit Ethernet puede lograr alcance sobre fibra óptica monomodo? Hasta 5 kilómetros, según el estándar especificado, pero según la característica de calidad de la fibra óptica que se utiliza, podría llegar hasta 10 kilómetros. Y luego tenemos la red de WAN, ¿no? En el proceso de comunicación, la interacción entre los elementos que se comunican puede hacerse mediante la arquitectura cliente-servidor o puede hacerse mediante la arquitectura peer-to-peer o de igual a igual, ¿no? Cuando lo hacemos mediante cliente-servidor, los roles están bien definidos, ¿cierto? El cliente hace las peticiones, ¿no? Y el servidor responde a las peticiones. El servidor debe estar preparado para poder atender a múltiples peticiones de manera concurrente. Por eso es que los servidores en este contexto normalmente pues son computadores peculiares, ¿no? Con mucha cantidad de memoria, buena capacidad de procesamiento, una gran capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y como tal, pues estos son más grandes de los normales, ¿no? Dependiendo de la cantidad de usuarios que se van a conectar, estos podrían inclusive tener el tamaño de un gabinete de 40 pulgadas o 42 pulgadas de forma completa, dedicados a ellos, ¿no? Bien. Mientras que en la arquitectura peer-to-peer normalmente cada dispositivo va a ser las dos veces, ¿no? Cliente o servidor, según sea lo que se requiera, ¿no? Entonces como la idea está distribuir la información por lo general se utiliza para compartir datos, ¿no? Videos, música, juegos y muchas otras cosas más. No se requiere que como la información no está centralizada, no se requiere pues que que cada computador que forme parte de esta red, ¿no? y el TIPIR tenga pues recursos demasiado abundantes. Es deseable, pero no es obligatorio, ¿no? De hecho que cuando nosotros nos asociamos, digamos, a alguna de estas comunidades, entre comillas, pero ¿qué comunidad, no? Pues que cuando usted instala alguna alguna aplicación de estas en donde usted va a tener el beneficio de, por ejemplo, descargar videos, películas o música de forma gratuita empieza a formar parte de la comunidad, ¿no? Y lo que está haciendo usted es poner a disposición su procesamiento y el almacenamiento de su computadora para que otros también puedan acceder a su computador a descargar parte de la información que usted tiene, ¿no? Entonces es así como funcionan las redes peer-to-peer, ¿no? Mientras que en el caso cliente-servidor los recursos están centralizados, ¿no? Desde el punto de vista empresarial por lo general el el modelo o la arquitectura es cliente-servidor. Bien. Las diferentes estaciones de trabajo van a tener el cliente y los servidores preparados para atender una gran cantidad de clientes de forma concurrente, ¿no? Es mucho más fácil el proceso de administración cuando está centralizado, ¿no? Yo puedo obtener el backup de este periódicamente para asegurar la integridad de los datos y si se estropea poder reponerlo, ¿no? Pero si tengo información distribuida se hace más complicado, ¿no? Bien. ¿Qué más? Tenemos aquí Claro, un usuario típico de red normalmente utiliza algún tipo de dispositivo informático para establecer muchas conexiones con los servidores de red. Los servidores pueden estar en la misma habitación en cualquier lugar del mundo, ¿no? En la escuela en la universidad por ejemplo nosotros utilizamos nuestro recurso para poder conectarnos a los servidores dependiendo de la actividad que estemos haciendo desde jugar hacer un poco de vida social hasta buscar información científica que nos apoye en alguna investigación, ¿no? Su computadora dentro de una universidad podría estar conectada mediante cable o podría tener una conexión alámbrica o usted podría utilizar su computador portátil o su tablet o su smartphone y aprovechar el recurso de la universidad como su red wifi para poder conectarse a los recursos de la internet, ¿no? bien, también esto puede ser utilizado con fines de juego para el ocio, ¿no? a nivel profesional las consultas médicas aunque para ser sincero no he visto muchos desarrollos basados en red en nuestro país sí oímos a diario que en otros países se estalla en un determinado estadio de lo que se denomina la telemedicina claro se requieren algunos componentes que permitan servir de sensores entonces aquí también el IOT va a jugar un papel muy importante porque para poder hacer telemedicina una de las cosas que se requiere es saber los signos vitales de una persona por ejemplo presión temperatura por ejemplo concentración de azúcar en la sangre y otros factores que en la actualidad ya existen dispositivos que pueden hacerlo rápidamente y que pueden conectarse hacia la red o sea estos dispositivos digamos sensores basados en IOT pueden conectarse si usted está con un celular y de pronto tiene algún problema de salud de una enfermedad crónica entonces podría ser de que desde su smartphone se conecte al servicio de telemedicina y pueda entrar en contacto con un doctor que a su vez todos los componentes que usted tiene puesto sensores que le van mediendo presión temperatura nivel de azúcar en la sangre y todo lo demás le van emitiendo la información en tiempo en tiempo real al doctor entonces el doctor puede ver los signos y estimar qué es lo que ustedes tienen este tipo de cosas está en fase de pilotos ya en otros países y como le decía no he escuchado que en nuestro país se haya avanzado significativamente en esto y que tengamos algunos programas pilotos de este tipo porque si no en este escenario de pandemia hubiese salido lo que sí se ha oído bastante es acerca de la medicina pero el ejercicio un poco de la medicina a través del teléfono a través de la telefonía o del whatsapp para complementar algunas cosas adicionales como poder ver al paciente para tratar de hacer un diagnóstico clínico pero algo sistematizado no lo he visto y hay que trabajar ahí bien los analistas de ciberseguridad necesitan tener una comprensión profunda de cómo funcionan las redes deben poder determinar el origen del tráfico y su destino el tráfico de un equipo o un servidor de internet puede tomar muchas rutas bien aquí recordar algo vamos a vamos a recordar algo que es que es muy importante supongamos que por ejemplo usted está conectado a través de de esta de esta red ¿no? desde su estación de trabajo está está conectado aquí y está intentando conectarse a un servidor ¿no? ya está la red puede ser muy intrincada ¿no? cuando hablamos de establecer comunicación en red en esencia por ejemplo podría ser que yo estoy queriendo subir un archivo a este servidor FTP o que yo estoy queriendo descargar un archivo de este servidor FTP o que yo estoy consultando a un servidor web y estoy solicitando algún objeto web ¿no? o me he conectado a alguna aplicación orientada a web y esta me está pidiendo ciertos datos que yo voy a enviarle ¿no? al servidor para que continúe con el procesamiento bien son las las acciones que normalmente va a ser a través de la red ¿no? bien entonces decíamos que el proceso de comunicación involucra dos aspectos ¿no? uno es mover los datos mover los datos supongamos que este es el mensaje que se desea transmitir entonces lo que hay que recordar es esto este mensaje no viaja completo de una sola buena vez ¿no? esto este mensaje tenemos aquí que puede ser un archivo que puede ser un correo electrónico puede ser un instalador lo que fuese nosotros nosotros lo vamos a tener en nuestro computador en forma de un archivo probablemente o en forma de un texto en formato digital ¿no? bien para su transporte esto ¿qué va a hacer? se va a dividir ¿cierto? se va a dividir a este proceso de división ¿cómo se le denomina? al proceso de división del mensaje en unidades de datos protocolares en PDUs ¿cómo se le denomina a ese primer proceso? ¿y cómo se denomina la unidad de datos protocolar resultante estas? segmento ¿cierto? y el proceso es segmentación ¿cierto? ya en este proceso si lo vemos nosotros desde desde la capa de aplicación ¿no? vemos supongamos que esta es la computadora ¿no? aquí vamos vamos a tener la capa de aplicación entonces el flujo de datos el flujo de datos va a venir de aquí hacia abajo ¿no? entonces ese pequeño agujero que hemos que hemos puesto ahí es la representación del puerto ¿no? y no es algo físico ¿cierto? es algo lógico ¿no? el puerto entonces usted en su en su computadora puede tener puede tener varias aplicaciones ejecutándose simultáneamente o puede tener instanciado una misma aplicación varias veces ¿no? como que ha abierto el navegador para conectarse a uno o otro o otro site entonces cada vez que usted se conecta a través de la red en su computador el sistema operativo le va a asignar un número de puerto que va a identificar a su proceso ¿no? para el proceso de comunicación a través de la red ¿a dónde quiero llegar? a que recuerden que un dato característico en los segmentos ¿cuál es? la indicación de la procedencia del proceso ¿no? de qué proceso viene y ese proceso está identificado por el número de puerto ¿sí? número de puerto puerto origen puerto destino eso es lo que lo que tenemos ¿no? bien entonces en el proceso de segmentación todo este mensaje se va a dividir generando PDUs conocidos como segmentos y como información que se transporta en esta unidad de datos protocolar viene a ser el puerto ¿y el puerto qué es lo que identifica? identifica al proceso que está buscando establecer comunicación a través de la red ¿no? muy bien ¿qué más? luego como este solamente tiene referencia acerca del proceso cuando esta unidad de datos protocolar salga del computador tiene que referir de dónde viene o sea algo que lo identifique a él de forma única en la red y tiene que referir también hacia dónde va ¿no? o sea tiene que referir origen y destino ¿no? ¿sí? entonces aquí se va a conformar entonces otra unidad de datos protocolar ¿qué se conoce? ¿cómo se conoce esta unidad de datos protocolar? ¿cuál es el nombre que se le da a esta unidad de datos protocolar? que va a encapsular al segmento dentro de él va a viajar el segmento sí hay un proceso de encapsulamiento del segmento dentro de esta nueva unidad de datos protocolar ¿cómo se llama esta unidad de datos protocolar? ¿el paquete profesor? el paquete muy bien el paquete ¿no? y el paquete como les había mencionado lleva información muy importante ¿no? que lleva dirección IP origen dirección IP de destino ¿no? o sea este va a tener aquí así como el segmento lleva puerto origen puerto destino que identifica al proceso local y al proceso remoto los procesos que están intentando comunicarse aquí se lleva la dirección IP origen IP origen y destino muy importante y bueno mucho más importante es la asociación de estos dos elementos ¿no? ¿cómo se denomina a la asociación de la IP más el puerto? ¿cómo se denomina a la asociación del IP más el puerto? el socket ¿no? entonces dos procesos que se comunican remotamente va a tener un proceso aquí localmente va a estar identificada por un puerto que utiliza ¿cierto? ¿en dónde se está ejecutando en este computador? ese está identificado por la IP la asociación de ese IP y el puerto es un socket igual este servidor ha sido requerido entonces un proceso determinado ha sido requerido ese puede ser el servidor web ¿no? con el protocolo HTTPS entonces el puerto 443 ha sido requerido ¿no? ese servicio reside en un servidor que está identificado por una dirección IP llamémosle esa dirección IP de destino entonces la asociación de esa dirección IP destino más el puerto destino hace el socket destino entonces estos dos procesos van a estar identificados en cuanto a lo que se refiere a su comunicación ¿no? por esos datos ¿no? y dentro del proceso de monitoreo dentro del proceso de monitoreo de las comunicaciones va a ser muy importante esto ¿no? IP origen IP destino puerto origen puerto destino y también protocolo si utiliza TCP o si utiliza UDP y otros datos más adicionales ¿no? bien entonces son las cosas básicas que se requieren aquí para el proceso de transporte entonces ya cuando ya cuando se ha constituido los paquetes ¿no? los paquetes ahora van a viajar a través de la a través de la red ¿no? por ejemplo para llegar a este destino podría seguir esta ruta podría seguir esta ruta y esta ruta y finalmente llegar al destino así él envía a este router este router reenvía al siguiente router este otro reenvía al que sigue y el otro al que sigue y así ¿no? bueno esto podría ser así y finalmente este hace la entrega ese proceso de transporte de los paquetes se denomina enrutamiento ¿cierto? ¿no? nosotros podemos activar un servicio en los routers denominado IP NetFlow el servicio IP NetFlow lo que hace es registrar en este caso la IP origen la IP destino del paquete que ha recibido IP origen IP destino puerto origen puerto destino y protocolo y el timestamp la hora ¿con qué finalidad? con la finalidad de saber qué tráfico pasó a través de este router acuérdense IP NetFlow flujos acuérdense de flujos de datos entonces como el routeador tiene una capacidad pobre de almacenamiento normalmente lo que hace IP NetFlow es enviar esos flujos cuando hablamos de esos flujos estamos hablando de esa IP origen esa IP destino este puerto origen ese puerto destino enviarlo hacia un repositorio hacia un repositorio entre comillas se suele decir hay veces a un servidor Ip NetFlow de tal forma que ese servidor Ip NetFlow puede contener todos esos registros y con las aplicaciones necesarias uno podría averiguar se ha producido en este caso o se quiere saber si en la red alguien ha hecho algún tipo de consulta al servidor tal y si ese tráfico pasó por este router entonces si es que no tiene activado el Ip NetFlow no vamos a poder saber y lo tenía activado entonces nos vamos al servidor Ip NetFlow en donde debe haberse recopilado esa información y simplemente hacemos la búsqueda por servicio por Ip origen por hora por fecha muy bien entonces así es como se transporta y cada uno de estos dispositivos conocidos como los ruteadores lo que hacen es recibir los paquetes decidir y retransmitir para que esto se haga de manera efectiva es necesario que estos ruteadores tengan tabla de enrutamiento actualizada para tener la tabla de enrutamiento actualizada normalmente se suele configurar los protocolos de enrutamiento dinámico como RIF u OSPF cosa que vimos en el curso previo ¿alguna pregunta hasta aquí jóvenes? ¿preguntas? bien vamos bien bueno aquí hay un laboratorio examinar la operación de la red destino el objetivo será verificar la conectividad a un sitio web utilizar la utilidad de Traceroute en la línea de comandos de linux y utilizar una herramienta Traceroute basada en web a ver todos tienen pueden hacerlo desde su computador ¿no? creo que para esto no no podría ser absolutamente necesario acceder a la máquina remota si quiere hacerlo también lo puede hacer pero nos dicen por ejemplo yo estoy en mi computador en este momento ¿sí? y quiero acceder al Google de hecho accedo al Google ya voy a aquí abro una ventana ¿no? y coloco www.google.com ahí está ya está ya ahorita he hecho una consulta a Google ¿no? le he pedido que me envíe al archivo index.html eso es lo que normalmente se suele solicitar por defecto ¿no? pero yo quiero saber cuál ha sido la ruta que han seguido los paquetes para llegar hasta este destino entonces una forma rápida de hacerlo es desde la línea de comando ejecutar el comando Tracer ¿no? Tracer seguido del nombre o la dirección IP de la estación o del servidor al cual deseo yo averiguar la ruta ¿no? y vamos entonces lo primero que ha hecho aquí es resolver el nombre a dirección IP ¿no? a esto se denomina la resolución de nombre IP ¿sí? entonces se ha resuelto el nombre a IP ahí está ¿no? entonces el el servidor que obedece al nombre google punto com www google punto com tiene la dirección 64 233 186 104 ¿sí? y empieza aquí ¿no? estas direcciones que van apareciendo aquí corresponden a las direcciones de los ruteadores por donde pasa el paquete ¿sí? y el número que va apareciendo aquí es el que corresponde a la cantidad de saltos que va dando ¿no? 192 168 11 ¿qué viene a ser? el router ¿qué viene a ser? 192 el router ¿cierto? es más es el router nuestro ¿no? el router el router y esta dirección 10.244 32.1 ¿qué dirección sería? también es una dirección de un router ¿no? pero ya no es el nuestro ¿no? sino es el siguiente router y el siguiente router es el router de cabecera del ISP que está recibiendo mis comunicaciones ¿cierto? ¿no? y de ahí todas estas direcciones corresponden a las direcciones IP de los diferentes routers hasta alcanzar al destino correspondiente entonces en ese contexto nosotros tenemos aquí lo siguiente ¿no? pues aquí en el ejemplo que pusimos ¿no? si este es el si este es el ruteador interno ¿no? supongamos que aquí está el switch el switch LAN ¿no? y esto mi estación de trabajo está conectada al switch LAN ¿no? y este switch LAN está conectado aquí al router entonces esa primera dirección IP que observamos en el trazado de rutas es esta la siguiente dirección IP que vamos a observar es esta ¿no? la otra dirección IP que observamos es esta la siguiente esta y esta y finalmente la última dirección que vamos a observar es del recurso al cual estamos accediendo ¿no? por ejemplo este es el switch LAN ¿no? y hay una conexión aquí del router al switch LAN y del switch LAN al servidor ¿sí? entonces la última dirección que voy a ver es esta ¿no? entonces en el proceso de transporte lo que ustedes ven es este ha enviado el tráfico hacia aquí el ha enviado hacia aquí este ha reenviado hacia este otro este hacia aquí ¿no? bueno este lo ha enviado a este de aquí y finalmente el ha enviado a este último dispositivo entonces el traceroute ¿qué nos está mostrando? nos está haciendo un trazado de rutas mostrándonos las direcciones IP de los ruteadores por donde ha pasado el paquete hasta alcanzar al destino final eso es lo que usted está observando aquí ¿no? hay una herramienta vamos a ver ojalá que esté disponible de forma gratuita CN Neo3 vamos a ver vamos a ver si hay uno orientado a web no a ver ¿qué hemos no creéis? ¿no creéis? lo que no lo quiero es ahora vamos a ver si es esto no veamos no 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 Ya, le damos. Ahí va. Este proceso de visualización de la ruta que acabamos de observar, también lo podemos tener en un formato gráfico. La idea del NeoTrace es esa, ¿no? Si es que los ruteadores se encuentran en diferentes países, este nos va a mostrar ciertamente eso. Por ejemplo, ¿qué pusimos? www.google.com Ojalá que haya mapeado mi punto de... ¿Dónde estamos? No me han mapeado como origen. Bueno, está tratando de identificar cómo son varios... Varios nodos por donde va. Vamos en ListView. Ahí va mostrándonos a los diferentes routers, ¿no? Por donde está pasando. Y en ese proceso. También nos va mostrando el tiempo, ¿no? El tiempo que demora la respuesta de cada uno de ellos, ¿no? Hay muchos puntos donde no responde. No responde, no responde, no responde. Aquí está Google. Aquí está Google. NotView. Quería mostrar datos de los operadores. Entonces, aquí estamos. Y esos son los diferentes nodos, llámense ruteadores, por donde los paquetes han pasado, ¿no? Hasta lograr llegar al destino, ¿no? Sigue, todavía está. No, entonces, esta es la idea aquí, ¿no? De herramientas de este tipo en comparación con, digamos, el uso en modo texto, en modo línea de comando del tracer, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que se ve aquí. Y el tracer para la web. Seguimos. Vamos a apagarle este. Unido acá. Unido acá. Ya. Bien. ¿Qué son los protocolos habíamos mencionado? ¿Qué son los protocolos? A ver. En esencia. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son. Son formas de comunicar o una especie de estándares o una convención de cómo comunicar cierto tipo de dato entre dos sistemas. Claro. Convención, reglas. Convención, reglas. Son reglas. Los protocolos son reglas, ¿no? Finalmente, ¿no? Formalmente establecidas. La formalidad lo da, pues, las organizaciones a quienes le encargamos ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que corresponde a las redes de área local, ¿no? Se le hemos encargado a quién? A la IEEE, ¿no? A la IEEE se le ha encargado eso. Los protocolos de la operación de la Internet. Ah, bueno. Eso lo tiene el IETF, ¿no? El IETF es uno de los organismos que está encargado de dar mantenimiento a todos los diferentes protocolos de la Internet, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos que todo aquello que utilizamos en materia de comunicación está regido por protocolos, por reglas. Y, bueno, yo puedo establecer mis reglas, sí, pues, pero ¿quién te ha dicho que tú eres, digamos, el ente encargado de hacerlo? Entonces, los diferentes interesados en comunicación, en vender productos relacionados a comunicación, se reúnen ciertamente y deciden, ¿no? ¿Quién es el que va a llevar a cabo tal o cual especificación? Bueno, ahora, muchas veces las organizaciones, Cisco, por ejemplo, puede tener una iniciativa de un nuevo protocolo, ¿sí? Hay algo que se requiere. Por ejemplo, Cisco, en algún momento, vio que era necesario desarrollar un mecanismo automatizado de decisión acerca de la puerta de enlace que debió de utilizar para las conexiones hacia las redes externas cuando tengo conexiones redundantes hacia el exterior. O sea, vea, usted tiene su red, ¿sí? Y su red tiene la posibilidad de dos salidas hacia el exterior, ¿no? Entonces, si usted lo maneja manualmente, esto se hace muy engorroso, ¿no? Entonces, Cisco lo que dijo, no, mejor desarrollemos aquí un protocolo, ¿no? El protocolo que desarrolló toma el nombre de HSRP, ¿no? Para poder manejar la conexión múltiple hacia el exterior, desarrolla HSRP, ¿no? Esto es propietario de Cisco. De Cisco. Pero luego, Cisco, pues, también pone a disposición, ¿no? Y aquí viene el IETF, el que va a desarrollar el protocolo BRRP. Este ya es el estándar, ¿no? Este estándar es dado por el IETF. ¿Te dan cuenta? Entonces, una organización puede tener la conceptualización de la necesidad de un protocolo, puede desarrollarlo. Es más, Cisco incorporó este protocolo en sus productos como una característica, como un plus, ¿no? Como un más de la característica de sus equipos, de sus routers. Y luego, lógicamente, para que la industria siga avanzando, pues, pone a consideración de los entes, en este caso el IETF, el proceso de estandarización. Y esto dio origen a la versión estándar de ese protocolo denominado BRRP. Y así han habido muchos protocolos, ¿no? Entonces, los protocolos son reglas, ¿no? Que se desarrollan formalmente establecidas, cuando ya estas son estándares. Y, lógicamente, va a tener el respaldo de una organización reconocida mundialmente y por todos los actores del mercado de las comunicaciones, ¿no? El IETF es una de ellas, la IEEE, ANSI, el EIA, el TIA, ¿no? Y así, hay otros organismos, ¿no? Bien, los protocolos de red. Tenemos entonces dentro de la arquitectura de comunicación TCPIP un conjunto de protocolos que operan de manera cooperativa, ¿cierto? Desde los protocolos de las capas superiores hacia las capas inferiores, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la capa superior, un ejemplo, para el servicio web, el protocolo es HTTP o HTTPS, ¿no? ¿Qué más? HTTP o HTTPS utiliza el protocolo TCP. TCP utiliza al protocolo IP, ¿no? Para el transporte de los datos a través de la red. Dependiendo de la red, ya de la capa de enlace de datos, ¿no? La red a través de la cual se mueva, podríamos tener aquí a Ethernet, ¿no? Ethernet podría ser PPP, ¿no? Podría ser ATM, podría ser un enlace satelital, serial con un protocolo X, ¿no? Dicen aquí diferentes, digamos, protocolos, ¿no? Entonces, en el proceso de comunicación van a participar muchos protocolos. Para este servicio, por ejemplo, el que está más cerca con el usuario es protocolo HTTP, HTTPS, HTTPS. Una TCP a nivel de la capa de transporte, IP a nivel de la capa de red, y Ethernet y todo lo demás a nivel de la capa de enlace de datos, ¿no? Los protocolos que se encuentran en esta parte se encargan del movimiento de los datos a través de la red, ¿no? Aquí. TCP también trabaja en dotar de los elementos para tener comunicación confiable, ¿no? Puesto que implementa mecanismos de recuperación de errores, ¿no? Y los protocolos que están más arriba ya están orientadas al usuario, ¿no? Vale decir, a lo que busca el usuario en el proceso de comunicación, ¿no? También a que los datos sean interpretados correctamente, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto en el proceso, habíamos visto de que los mensajes se dividen en segmentos, los segmentos en paquetes y ya como paquetes viajan a través de la red, ¿no? Pero para que los paquetes puedan transportarse tiene que haber información, ¿no? Que indiquen cómo llegar a un destino determinado porque él simplemente dice yo quiero comunicarme con tal destino y nada más, ¿no? Son estos los elementos que van a necesitar la información acerca de las rutas que se deben de seguir para llegar a ese destino. Entonces, para que estos denominados ruteadores conozcan acerca de las rutas necesitan que en él se implementen otros protocolos, ¿no? ¿Qué protocolos se implementan en los ruteadores que están orientados a aprender las rutas, ¿no? Aprender las rutas las nuevas rutas e instalarlas en sus tablas de enrutamiento. ¿Qué protocolo utilizan? Que recuerden. ¿DNS? No, es el DNS Domain Name Service un protocolo para la resolución de nombres a dirección IP para que los ruteadores puedan actualizar sus tablas de enrutamiento puedan conocer acerca de cómo llegar a otras redes. ¿Qué necesitan configurar? ¿DHCP? El DHCP es el protocolo para la asignación dinámica de direcciones, ¿no? O sea, un host se conecta a una red no tiene configuración pero tiene el cliente de DHCP solicita el servidor de DHCP le va a dar este es tu IP tu máscara tu puente de enlace tu DNS o sea, todos los parámetros que necesitan para poder comunicarse. No, es decir estos routers la función de un router es recibir los paquetes decidir y hacer el reenvío ¿cierto? Buscando que el paquete pues alcance el destino final para que pueda hacer eso el router tiene que tener un conocimiento acerca de la topología de la red ¿no? Y luego de ese conocimiento tiene que extractar y aplicar sus algoritmos para determinar la mejor ruta e instalar esas rutas en sus tablas de enrutamiento ¿no? ¿Qué protocolo hace eso? Es mi pregunta. ¿El ARP? El ARP El protocolo ARP o el Address Resolution Protocol es un protocolo que resuelve el gap que existe o la brecha que existe entre el direccionamiento IP y el direccionamiento MAC se utiliza en el ámbito de la red diaria local este host por ejemplo en su configuración TCP IP tiene que su puerta de enlace es la IP del router el 192 168 111 ¿sí? Pero como el proceso de envío va a tener que ser hecho a través de una red Ethernet ¿sí? Esta interfaz este router tiene que estar identificada por la dirección MAC ¿no? Necesita la dirección MAC del dispositivo para el cual este host conoce la IP entonces el protocolo ARP lo que hace es a partir de ese IP obtener la dirección MAC del dispositivo dentro del ámbito de la red plan tipo se denomina address resolution protocol ¿qué protocolo es el que necesitamos aquí? Es el que se encarga de aprender las nuevas rutas hacia los diferentes redestinos e instalarlas ¿no? en tablas de enrutamiento ¿qué protocolo? A ver para que recuerden recuerden a este protocolo ¿no? o o este otro protocolo ¿no? cuando usted tenía una red compuesta por dos o tres ruteadores en el proceso de configuración de esa red pues usted lo primero que hacía era colocar las direcciones IP ¿no? y configurar su DHCP para las redes locales ¿cierto? ya luego para que haya comunicación entre todos ellos que tenía que configurar el protocolo de ruteo ¿cierto? bien dentro de los protocolos de ruteo usualmente pues aprendemos el protocolo RIP es uno de los protocolos más sencillos ¿no? y el protocolo OSPF un protocolo mucho más complejo que también permite trabajar en redes mucho más grandes ¿no? bien entonces cuando se habla de compartir ruta aquí estamos hablando de estos protocolos RIP OSPF porque entre ellos van a intercambiar información relativa a él por ejemplo dice yo sé cómo llegar a esta red a esta red eso se lo da a conocer a él y él aprende eso ¿no? y es más este le ha dicho a él que está conectado a esta red a esta otra red él lo aprende y esa información la comparte con todas ellas para que luego cada uno de ellos apliquen sus algoritmos para determinar las rutas las mejores rutas hacia cada una de las redes ¿no? ¿sí? bien entonces ¿qué más? ¿qué protocolos de red más? nos van a ayudar al intercambio de información también existen protocolos para la administración de sesión ajá entonces aquí estamos hablando seguimos recordando ¿eh? digamos que no sea muy largo el recordatorio eh aquí listo en perspectiva origen y destino ¿sí? eh ¿qué protocolo a nivel de la capa de transporte o cuáles son los protocolos que operan a nivel de la capa de transporte ¿cuáles son los protocolos que operan que operan en la capa de transporte o la capa 4 ¿cuáles son? ¿cuáles son esos? y son dos nada más a ver alguien nos muy bien Sandro TCP y UDP ¿no? y ahora la siguiente pregunta ¿cuál de esos dos protocolos es que es orientado a la conexión UDP si no me equivoco ¿UDP? TCP TCP ¿cierto? TCP TCP es el orientado a conexión ¿por qué decimos que TCP es el orientado a conexión? ahí va un poco el refresco vamos aquí cuando por ejemplo su estación quiere conectarse al servidor web aquí se va a llevar a cabo esto un intercambio de tres segmentos de sincronización y control denominado saludo de tres vías o el freeway handshake ¿no? entonces ¿aquí qué es lo que se está estableciendo? se está estableciendo una sesión TCP una conexión TCP ¿no? y luego de esto recién es que va a venir recién va a venir la petición ¿no? ya proveniente de la aplicación nuevamente recordar lo siguiente ¿no? recordar que en el caso del servicio web servicio web utiliza el protocolo HTTP y HTTP utiliza TCP ¿no? y TCP utiliza IP hay ese proceso ¿no? de invocación ¿sí? así es como funciona esto ¿no? entonces en la implementación del servicio web se utiliza el protocolo HTTP HTTP utiliza IP pero una TCP y TCP IP ¿no? entonces en HTTP cuando usamos el servicio HTTP lo que hace el cliente es requerir información ¿no? requiere información y esa información va a ser requerida a través de un de un comando de una operativa ¿no? esto es el GET ¿no? pero también podría ser el PUT ¿no? mediante un GET o un PUT para el caso del servicio web servicio HTTP GET o PUT ¿sí? entonces frente a esto viene la respuesta viene la respuesta primero un acuse de recibo porque todo lo que todo lo todas las solicitudes que se envían normalmente tienen que ser tienen que enviar un acuse de recibo y luego ese acuse de recibo es como decir si recibí tu pedido y aquí te atiendo y luego envía la respuesta si el objeto web que ha solicitado se encuentra en la ubicación que ha indicado y está disponible entonces va a generar un mensaje y va a entregar lo solicitado 200 K quiere decir para él aquí está el objeto y te lo envío y envía el objeto entonces luego de hacer esto se produce lo que se conoce como el cierre de la conexión el cierre de la conexión bien vamos aquí entonces vamos a tener el cierre quien inicia el cierre puede ser que lo inicie el cliente o puede ser el cierre de la conexión también puede ser iniciado por el servidor entonces este hace una solicitud de fin este le envía el fin a CK le acepta el cierre envía también su solicitud de fin y finalmente este envía la confirmación del cierre ¿no? este envía un fin este hace un fin a CK confirmando ok ya cerré tu conexión y este otro también pide que se cierre su conexión ¿no? y finalmente este hace el fin a CK bien ¿y qué aspectos están involucrados aquí? uno que cuando iniciamos una sesión se va a reservar recursos en el servidor ¿no? se reserva ¿qué recursos? capacidad de procesamiento memoria ¿sí? y cuando se cierra la conexión todo ese recurso se libera por eso es que PCP en este caso es susceptible de ser atacado por inundación de mensajes de sincronización ¿cómo así? desde esta estación yo puedo generar muchas solicitudes cada vez que inicio una solicitud ¿qué es lo que va a hacer el servidor? me va a aceptar y va a reservar recursos ¿no? ciclos de procesamiento memoria ambos recursos son limitados en un computador puede tener bastante pero igual es limitado ¿no? y entonces si yo de aquí sigo generando más y más y más y más sesiones ¿qué va a pasar en un momento dado con esos recursos del servidor? se va a agotar ¿no? produciéndose lo que se conoce como una denegación de servicios si un usuario en este caso perfectamente lícito intenta conectarse no va a poder conectarse porque no hay recurso bien entonces es la forma en la que opera TCP ¿no? en este proceso de comunicación entre el cliente y el servidor están involucrados la el número de puerto en el origen el número de puerto en el destino la IP origen y la IP destino que viene a ser en suma IP puerto IP puerto socket ¿no? socket correspondiente muy bien entonces así como aquellos protocolos que hemos listado existen muchos otros algunos los los comentaron también ustedes por ejemplo alguien dijo DNS ¿no? dijo DHCP ¿sí? y por ahí alguien dijo ARP sí, son protocolos ¿no? son protocolos pero no son los protocolos que se encargan de aprender las rutas hacia la red de destino e instalar en el estado de enrutamiento ¿no? esos protocolos conocidos como routing protocols o protocolos de enrutamiento están aquí ¿eh? OSP FE IGRP BGP más un protocolo más que solemos utilizar nosotros en el curso es un protocolo bastante fácil de configurar que viene a ser el protocolo RIP ya está ¿no? el DNS es un protocolo que se utiliza para hacer la traducción de nombre a IP ¿no? algo muy sencillo por ejemplo aquí ¿no? hicimos hacia ¿hacia quién? hacia Google ¿no? aquí está www.google.com lo primero que hace para empezar a enviar tráfico al servidor que tiene por nombre www.google.com es averiguar cuál es la dirección IP asociada a este nombre el nombre es un alias entonces para llevar a cabo esta resolución de la obtención de esta dirección IP es que se utiliza el servicio DNS Domain Name Service ¿no? y para la asignación dinámica de las direcciones IP se utiliza el protocolo de HCP otros protocolos para el servicio web se utiliza HTTP HTTPS REST también hay otro protocolo ahí para la transferencia de archivos FTP SFTP TFTP para lo que es transferencia de correos el SMTP y POP3 e IMAP para la recuperación de los mensajes del servidor ¿no? TCP y UDP son los protocolos de la capa de transporte que se encargan de dar una visión de comunicación de extremo a extremo y a nivel de la capa de red tenemos el protocolo IP el que se encarga de mover los paquetes desde un origen a un destino ¿no? también está aquí el NAT apoyando al protocolo IP y CMP B4 y CMP B6 para manejar los mensajes de error y los mensajes de control y los protocolos de enrutamiento OSPF BGP y GRP RIP para obtener las mejores rutas e instalarlas en las tablas de enrutamiento de los ruteadores para que así puedan decidir a nivel de la capa de red tenemos aquí el protocolo ARP que cierra la brecha entre el direccionamiento IP y el direccionamiento MAC existen otros protocolos aquí en la capa en las datos aunque este ARP está aquí en el borde entre capa 3 y capa 2 aquí está no está exactamente en capa 2 en capa 2 si está Ethernet están las redes inalámbricas está Bluetooth y otras tecnologías bien ¿qué más queremos? bueno ya hablamos de cada uno de ellos a ver transporte así como tenemos el protocolo IPv4 también vamos a tener el protocolo IPv6 ¿cierto? las direcciones IPv4 están compuestas por 32 bits en IPv6 están compuestas por 128 bits en IPv4 utilizamos la notación decimal punto en IPv6 las direcciones se van a referenciar utilizando el sistema de anulación hexadecimal separado por dos puntos ya no separó octetos sino separó extetos bloques de 16 bytes igual vamos a tener el protocolo ICMP que también ayuda con sus funcionalidades a los servicios que implementa IPv6 así como en el caso de IPv4 teníamos el protocolo RIP o SPF e IGRP y otros más para administrar las rutas en IPv6 también tenemos versiones de los mismos protocolos para IPv6 RIP NG RIP para IPv6 OSPF versión 3 para OSPF para IPv6 e IGRP para IPv6 en paralelo a IGRP para IPv4 bien la capa de enlace de datos también tiene sus protocolos y bueno de esto comentamos ya al inicio en los mensajes normalmente tienen que dividirse luego cada segmento tiene que encapsularse en un paquete luego el paquete si viaja a través de una red Ethernet tiene que encapsularse en una trama luego si esto tiene que viajar a través del medio de transmisión los datos que componen esta trama los bits tienen que convertirse en señales para ser transportadas a través de los medios de transmisión y el proceso continúa cuando llega al otro lado se hace el proceso inverso se reciben las señales se le hacen una representación lógica de lo que se ha recibido se identifica la trama los campos de las tramas y una vez que se ha dado cumplimiento la función de ese protocolo se desecha la trama y el dato que se transporta que viene a ser el paquete es entregado a la capa superior a la capa 3 para la decisión de rendío pasado en IP y si estuviese ya en el destino final ese paquete sigue desencapsulándose pasa de la capa 3 a la capa 4 para identificar a qué proceso tiene que ser entregado se entrega el proceso y finalmente ya en la capa de aplicación es el usuario que empezará a ver los datos tal y como lo espera bien esta es la unidad de datos protocolar de IPv6 los mensajes los mensajes para su transporte se dividen en unidades de datos protocolares que en este caso viajan como entidades independientes a través de la red esto con un criterio de eficiencia en el transporte si los mensajes necesitan sincronización se hará sincronización si necesita control de flujo se hará control de flujo por ejemplo esta función de control de flujo solo lo puede hacer el protocolo TCP el tiempo de espera de respuesta estará establecido en cada uno de los protocolos los métodos de acceso al medio de transmisión también para el caso de la red cableada para el caso de la red inalámbrica cada uno tiene su propio protocolo para administrar el acceso al medio el proceso de envío de los datos puede hacerse de diferentes formas puede hacerse un envío a un dispositivo en particular a esto se le denomina unidifusión o unicast puede hacerse un envío hacia un grupo esto es multicast o puede hacerse hacia todos esto es broadcast en este caso por ejemplo es multicast la dirección multicast corresponde aquí multicast capa 3 224 10 10.5 224 10 10.5 estos dos estos dos tienen una dirección IP multicast estos dos estos dos pertenecen al grupo multicast podríamos digamos tener entendido de que también el que transmite él pertenece al grupo multicast y está queriendo comunicar a estos dos cuando un switch recibe una trama multicast normalmente hace inundación pero solamente los dispositivos que pertenecen al grupo multicast van a dar respuesta los demás ignoran la trama lo descartan y las emisiones broadcast o de difusión van dirigidas a todas a todos entonces si este hizo un envío en modo broadcast eso va a garantizar que todos los dispositivos conectados a la red reciben esa emisión y todos están obligados a procesar lo que se le ha enviado aquí en multicast no los únicos que están obligados a procesar son los que pertenecen al grupo multicast los que no pertenecen al grupo multicast no ignoran la trama los unicast la característica es uno a uno va aquí y de aquí a aquí multicast va dirigido a un grupo pero el switch normalmente aquí hace inundación pero estos van a desechar cada uno de estos va a desechar va a desechar y va a desechar no lo van a procesar ¿cuál de estos estas dos formas de envío de datos creen ustedes que es más eficiente broadcast o multicast de difusión o de multicast ¿cuál de ellos es más eficiente? ¿y por qué? multicast porque normalmente no siempre es un mensaje a todos los dispositivos claro en multicast ¿por qué? porque si bien es cierto se envía de igual manera que en broadcast a todos el mensaje solamente va procesado va a ser procesado por los miembros del grupo estos lo ignoran yo no yo no pertenezco a ese grupo multicast déjalo ahí ni lo abran en cambio aquí en modo broadcast todos están obligados a abrir y a procesarlo y en el procesamiento se van a dar cuenta que no no es para ellos pero bueno ya me hiciste invertir ciclos de procesamiento mientras que aquí no en ese sentido multicast es más eficiente que broadcast claro aquí es posible hacer un envío en multicast porque los identifico pero va a haber veces en las que no voy a tener identificado y en esas no tengo otra más que el broadcast por ejemplo su compañero por ahí nos recordó al protocolo ARP el address resolution protocol este es este hace un envío una solicitud en modo broadcast capa 2 ¿por qué? porque no sabe qué dispositivo tiene la dirección IP yo necesito la MAC de un dispositivo del cual conozco la dirección IP pero no sé cuál es en la red no lo puede enviar específicamente hacia él entonces por eso que hago un envío en modo broadcast de todos ellos solo uno porque las IP identifican de manera única va a recibir y va a responder los demás van a recibir van a procesar y dicen no no está preguntándome por mí ah entonces ahí queda ya no pero procesó igual este también recibe dice ah está preguntando por la dirección IP 172 16 4.5 no está preguntando por mí pero ya procesó y lo deja de lado igual el router por eso es que multicast es mucho más eficiente que difusión o broadcast bien beneficio del uso de un modelo en capas bueno ustedes son de ingeniería de sistemas una pregunta que algunas veces algunos colegas hacen para poner un tanto a prueba cómo se enfrentan las dificultades desde la perspectiva de la complejidad ¿no? es ¿qué tendríamos que hacer si tenemos que comernos a un elefante? ¿qué había que hacer? puedes dividirlo ¿no? por pedacitos ¿no? en tamaños de anticuchos puede ser ¿no? en algún momento podríamos terminarlo pero así como está completo ni hablar ¿no? bien o sea aquí también vale eso ¿no? lo complejo si lo abordamos así en toda su complejidad difícil entenderlo difícil manejarlo ¿no? entonces el proceso de comunicación a través de la red es un proceso complejo ¿no? pero esa complejidad ha sido dividida ¿no? ha sido dividida es decir una red lo empiezo a conceptualizar como un conjunto de dispositivos que van a estar conectados a van a haber medios físicos a van a haber dispositivos que interconectan a los adyacentes voy a tener dispositivos que conectan a los dispositivos a los otros que están mucho más alejados ¿no? están mucho más grandes ¿no? y así entonces voy a tener que lidiar ¿con qué? con los medios físicos entonces necesito conceptualizar una capa física ¿no? pero cuando envío los datos a través de la capa física lo que va recibiendo el otro dispositivo podría no ser lo que yo he enviado necesitamos hacer que la comunicación a través de los medios de transmisión sea confiable necesitamos implementar un conjunto de funciones ¿no? aquí para garantizar esa comunicación confiable llamémosle esa capa de enlace de datos implementemos el mecanismo del FCS ¿no? para verificar que o para hacer posible que el destino verifique que lo que está recibiendo es lo mismo que se ha enviado ¿no? muy bien pero este es para el proceso de comunicación de un extremo al extremo inmediato del cable de transmisión pero si yo quiero comunicarme aquí con este otro host que es uno de los cientos de miles de millones de hosts que están conectados a esta red entonces ¿cómo lo vamos a hacer? necesitamos tener establecido un mecanismo de identificación global ¿sí? y no solo eso necesitamos establecer el mecanismo de cómo es que en este marco de identificación global ¿no? los datos van a ser transportados a través de esa red y necesitamos que los elementos que conforman la red también tengan mecanismos para aprender las rutas hacia las diferentes redes entonces necesitamos contemplar una capa de red que se encarga de la identificación se encargue del transporte de los datos que se encargue del roteo direccionamiento y enrutamiento ¿no? entonces de esa manera va dividiéndose esa complejidad luego se dice necesitamos que este usuario tenga una visión de comunicación de extremo extremo ¿no? porque aquí sabemos que los mensajes se dividen en unidades de datos protocolares segmento paquete y luego se va reenviando y se transporta de esa manera no, no yo necesito tener una visión de conexión con el dispositivo remoto ahí es donde va a aparecer los datos internos que tiene para que los identifique como van a haber varios programas que se ejecutan simultáneamente vale decir vamos a tener varios procesos ¿no? que van a pretender tener comunicación a través de la red simultáneamente entonces necesitamos identificar la procedencia al nivel de proceso de esos datos los datos de que proceso provienen como lo identifica la capa de transporte mediante los números de puerto ¿sí? entonces eso es lo que se ha tenido que hacer en materia de comunicación ¿no? dividir la complejidad ¿no? dándole cierta modularidad y desacoplando desacoplando fuertemente a los diferentes protocolos de las diferentes capas ¿no? bien antes de que apareciese la arquitectura TCP y P y el modelo de referencia OSI cada fabricante tenía su propia arquitectura de red ¿no? por ejemplo IBM IBM tenía su arquitectura denominado SNA Xerox Xerox tenía su arquitectura denominada XNS Digital su arquitectura DNA DNA entonces arquitecturas de red diferentes imposible la comunicación fluida entre ellos en un momento dado se pretendieron desarrollar gateways de comunicación pero no no funcionó ¿no? entonces por eso es que todos se comprometieron a que ¿por qué no desarrollamos un modelo un modelo de referencia común en la que todos podamos usar y podamos garantizar la interoperabilidad de los diferentes dispositivos al margen de que yo sea IBM Cerox Digital Intel y todos los demás o sea ¿por qué no desarrollar productos que sean interoperables? eso requería tener una arquitectura común ¿no? en principio eso es lo que debió haber sido el modelo de referencia OSI pero ¿qué es lo que sucedió en el camino? apareció este PIP ¿no? como un proyecto como un proyecto a nivel un proyecto militar a nivel de gobierno que finalmente demostró ser bueno ¿no? entonces inicialmente con objetivos bastante simples ¿no? como el que si algún nodo se cae pues los otros nodos deberían de seguir operando bueno funcionó y como funcionó y funcionaba entre los entes que se involucraron en el proyecto entidades militares investigación universidades entonces se extendió hacia las oficinas de gobierno ¿no? en Estados Unidos generando pues un mercado ¿no? genera un mercado entonces cuando el modelo de referencia OSI sale o sea ya responde al encargo pues ya había un mercado para TCPIP ¿no? pero aún así algunos entusiastas intentaron implementar y identificaron que había algunas brechas ¿no? lo mandaron a revisión y hasta ahora ¿no? se ha quedado como el modelo de referencia OSI no como lo que se dice de TCPIP ¿no? la suite de protocolos TCPIP o sea la que se utiliza en la actualidad para la construcción de las redes ¿no? bien el modelo de referencia OSI las capas ya los no sabemos la función cumple el equivalente entre la arquitectura TCPIP y el modelo de referencia OSI el encapsulamiento de los datos la idea detrás de este modelo era hacer un uso eficiente de los medios de transmisión ¿no? de tal forma que cada quien puede ocupar el medio de transmisión solo pequeñas fracciones de milisegundos ¿no? y que en el transcurso de algunos segundos pues puedan haber pasado datos de uno o de otro en grandes cantidades ¿no? el mensaje se divide en segmentos el segmento se encapsula dando origen a un paquete el paquete se encapsula dando origen a una trama ¿no? a estos se le denominan PDUs o unidades de datos protocolares el segmento el segmento es una unidad de datos protocolar correspondiente a la capa de transporte el paquete es una PDU unidad de datos protocolar perteneciente a la capa de red ¿no? y la trama es una unidad de datos protocolar correspondiente a la capa de enlace de datos ¿no? bien entonces aquí podemos ver cómo es que se lleva a cabo ese proceso ¿no? un mensaje de correo electrónico por ejemplo para su transporte a través de la red tiene que dividirse en segmentos en paquetes en tramas luego de las tramas se tiene que señalizar para que pasen a través de los medios de transmisión y el proceso continúa ¿no? bien el diálogo siempre se da entre iguales ¿no? capa física capa física capa enlace de datos entre capa enlace de datos capa de red capa de red capa de transporte capa de transporte la comunicación se hace entre iguales cuando lo vemos desde el punto de vista de origen y destino o local y remoto ¿no? pero en el ámbito local hay un proceso de comunicación o de diálogo o de interacción entre los protocolos que es cooperativo ¿no? los protocolos de las capas superiores solicitan los servicios de los protocolos de las capas inferiores ¿no? y así sucesivamente ¿no? bien esto del encapsulamiento que ya lo vimos y vamos a ver ahora el Wireshark bien el Wireshark es una herramienta para no sé si lo tengo acá ahí está ¿tienen el Wireshark en su computador o si no lo tienen aquí sí podría ser conveniente que puedan ingresar a la a la máquina remota probablemente ahí sí esté instalado o esté instalado dentro del host ¿no? vamos aquí si estoy en el Cyber Workstation aquí está Cyber Workstation bien y nos vamos a nuestra a nuestra máquina virtual vamos a buscar por aquí a ver si está el Wireshark ahí está bien Wireshark y vamos a ejecutarlo bien bien fijemos un poco qué es lo que hace esta herramienta en este momento ustedes perdón ustedes están algo así su estación su estación de trabajo y por aquí el router vamos a hacer ¿no? vamos a hacer el router y vamos a hacer el router y vamos a hacer Y aquí viene la conexión hacia la internet. Ahí está. Bien, entonces el Whiteshark lo vamos a tener corriendo aquí, ¿no? Corriendo aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Whiteshark? En el Whiteshark básicamente lo que va a hacer es, lo que va a hacer es, supongamos que esta es la interfaz de red, ¿no? Lo que va a hacer es capturar las tramas que ingresan y que salen de su interfaz de red. Si esta es la NIC o la tarjeta de red, entonces el Whiteshark lo que hace es capturar. Captura las tramas que ingresan y salen de la NIC. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? A ver si no hay alguna pregunta, por favor, aquí. Cuando nosotros vamos a usar el Whiteshark, primero tenemos que decir en qué interfaz voy a hacer la captura de datos. Y cuando selecciono la interfaz, lo que voy a hacer es capturar y luego decodificar, ¿no? Esas tramas que ingresan y que salen de mi interfaz. Ojo, nada más eso es lo que hace el Whiteshark. Si te he instalado aquí, va a capturar el tráfico que ingresa a mi estación a través de la NIC o el tráfico que sale de mi estación a través de la NIC. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí, en donde tenemos... Vamos a ver. Aquí. Tenemos aquí... No hay... Tráfico. Bueno. Está listo para la captura. Lo que me extraña un tanto aquí es lo siguiente, de que... No estoy observando tráfico, ¿no? Bueno. Vamos a hacer la captura en la interfaz M0S3. ¿Sí? Aquí. Ok. Entonces podemos ir aquí, donde dice Capture, y colocar Iniciar. Ya. Si estuviese capturando, si hubiese datos en este momento, empieza a aparecer aquí. Entonces, vamos a intentar a generar datos para ver, aunque ya desde ya me parece un poco extraño el hecho de que no... Porque aún cuando yo no genero los datos de manera explícita, la estación de trabajo está generando datos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a abrir un terminal. Y desde aquí vamos a hacer algo muy sencillo, ¿no? Es un pin hacia la dirección 888, por ejemplo. Ya está. Ahí estamos generando gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver en el WhatsApp. Sí, sí está capturando. Ahí estamos observando el resultado del pin, ¿no? Ese pin, aquí, pin, el request, el replay, el request, el replay, ¿no? ¿Estamos? Entonces sí estamos capturando. Simplemente, que nos faltan algunos minutos, vamos a detener la captura. El tráfico aquí sigue, ¿no? Voy a finalizar y vamos a ver que aquí se generan tres vistas, ¿no? Tres vistas. Esta donde tenemos información resumida de tráfico capturado, ¿no? Y por este otro lado, donde vamos a poder ver la estructura de cada uno de estas ramas capturadas. Fíjense que en un inicio, aquí se puede observar, se generó lo que viene a ser la operativa ARP, ¿no? ARP, dice el protocolo, ¿no? La estación. Esta estación. PCS Compu, ¿no? Esta estación. Generó una emisión broadcast. Capas 2. El protocolo que generó esa emisión broadcast, CRP. Y información, ¿no? Nos dice aquí información adicional, descriptiva. Dentro de la operativa, está preguntando, ¿quién tiene la dirección 10.0.2.2? No, dice el 10.0.2.15. No, se supone que el 10.0.2.15 es mi estación. O la estación desde donde hemos generado el ping, ¿no? Vamos a ver aquí. Si esta es mi estación de trabajo, yo voy a hacer el ifConfig, ¿sí? Para poder averiguar la dirección IP que tiene esta estación. Aquí está, fíjese. En la interfaz M0.3. Tiene la dirección 10.0.2.15. O sea, vale decir que, como estábamos suponiendo, ¿no? La estación 10.0.2.15 es la máquina virtual, ¿no? El Cyber Workstation, ¿sí? Y él está preguntando por el 10.0.2.2. Está preguntando por el 10.0.2.2. El 10.0.2.2 probablemente sea la puerta de enlace, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, se ve. Aquí. Para Iberops, esa es la contraseña. Bien. Decía. Que aquí. Netstat. No, 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 no. Voy a ver su tabla de enrutamiento para ver la puerta de enlace, ¿no? Gateway 0.0.0. Aparece. No. La red, si aparece. Default Gateway. Este más. No aparece. Esta tendría que ver. ¿Dónde más? Está la IP. No está la puerta de enlace. Entonces, yo podría, en este caso, conjeturar, ¿no? Que este host está preguntando por la .2 y que la .2 es la dirección IP del router. Está preguntando por cuál es la MAC de este router, ¿no? Y luego, este le responde, ¿no? Este es mi MAC. Aquí estamos observando la operativa ARP. En resumen, ¿no? Pero si quisiéramos verlo más en detalle, podemos ir aquí. Ethernet. La dirección IP o MAC destino que trae esta trama es Broadcast. Aquí tenemos la MAC del origen, el tipo ARP. Y dentro de lo que viene a ser la operativa ARP, esta es la unidad de datos protocolar que se intercambia, ¿no? ¿Qué tipo de hardware es Ethernet, protocolo, IP, tamaño de la dirección MAC, 6 bytes, tamaño de la dirección IP, 4 bytes, código de operación, requerimiento 1, ¿no? ¿Qué envía de datos? Su MAC propia, la IP propia del destino, no conoce la MAC, es lo que quiere conocer, y del destino envía la dirección IP, ¿no? En la respuesta tenemos esto. Todo igual, solo que ahora el que responde da su MAC, proporciona también tu IP, ¿no? Y me lo está enviando a mí, a mi estación, a la Cyber Workstation, que tiene esta dirección IP. Entonces aquí, este es el dato que queríamos y ya lo está entregando, ¿no? La MAC, ¿sí? Entonces, el Wordshark nos sirve para este propósito, ¿no? Para poder, en este caso, estudiar más en detalle el proceso de comunicación, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, a ver, vamos a ver con aquellos que llegaron de respuesta. Últimos a la clase. ¿Avanto? Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. Ávila. Presente, profesor. Malanda. Cáceres. Presente, Cáceres. Cusquizibán. Presente. Ávila. Presente, Ávila. Presente, profesor. Suárez. Presente, profesor. Valverde. Presente, profesor. Ok. Muchas gracias, jóvenes. No se olviden, tienen las actividades puestas ahí. Hay que trabajarlas, ¿sí? La siguiente semana, el día jueves, tenemos la primera práctica calificada. Profesor. Disculpe. Le comenté por WhatsApp de que no tengo signo de máquina virtual porque recién me he matriculado en el curso. Ya. Yo les envié una lista. A ver, este, ¿quién fue el último que utilizó la máquina virtual? Se los he pasado ahí en el, en el, en el, univirtual. Hay una lista y por ahí hay una que no está, este, hay, creo que dos que no están asignadas. Una es la que dice docentes, ¿sí? Y dos al final. Utilice la que dice docentes. Entendido, profesor. Gracias. Ya, ok. Bien. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.